Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre cumple el sueño de tener casa propia con la feria que Constructora G4 trae para todas las personas que estén interesadas en el proyecto Parque Residencial Nuevo Horizonte con motivo de la celebración del mes de amor y amistad. Bueno queremos invitar a todas las familias de Barranca Bermeja para que este jueves y viernes 29 y 30 de septiembre nos acompañen acá en la sala de ventas del Parque Residencial Nuevo Horizonte en donde tendremos una importante oportunidad de adquirir vivienda propia, tendremos entidades financieras, cajas de compensación, la alcaldía a través de DUA y por supuesto en esta jornada podrás separar tu apartamento con solo 500 mil pesos. Tenga en cuenta los requisitos que debe cumplir para poder aplicar a los beneficios que esta feria trae para usted. Todas las familias que no tengan casa, que luego haya recibido un subsidio y que sus ingresos estén por debajo de 4 millones de pesos pueden aplicar a todos esos subsidios que tienen las cajas de compensación que tiene el programa de Mi Casa Allá y por supuesto que tiene la alcaldía distrital para que una familia pueda sumar más de 60 millones de pesos y así pueda cumplir el sueño de tener su casa propia. Los horarios de atención serán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche en la sala de ventas ubicada en la calle 50 con carrera 15, diagonal al Colegio Central Integrada, donde podrá encontrar todos los actores importantes para cumplir el sueño de tener casa propia. Gracias por ver el video.